Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx De semana con Jaime Núñez Ya son las 9.44, nos acercamos a la recta final de este programa y ser mamá no es fácil y menos en estos tiempos del coronavirus pero nuestra compañera Laura Pérez Cisneros nos tiene esta información en Los Colores del Mundo Muy buenos días, bienvenidos a Los Colores del Mundo que esta mañana, esta mañana de domingo 10 de mayo pues se visten de todas las tonalidades de rosa pero también de amarillo, de verde, de azul porque yo creo que las mamás son multicolores, las mamás son alegría pero también son el abrazo, son... híjole, yo creo que es indescriptible lo que es una mamá y hablando de eso, pues antes de que comencemos con este tema sí quiero aprovechar para mandarte, Jaime querido, un abrazo con todo mi corazón porque tú sabes que pues a lo largo de todos estos años en los que hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos y seguiremos trabajando juntos nos hemos convertido en familia al final, en el día a día el compartir nuestra vida, lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, lágrimas, risas, etc. y pues hoy es momento de mandarte todo mi cariño para ti, para tus hermanos Verónica, para Alfredo, a la pérdida de tu mami, la hermosa señora Doña Antonia Piña y pues hoy esta sección va dedicada justamente y con un cariño especial para ella y sobre todo para todas las mamás, Jaime, porque esta mañana lo que decía de qué color se viste una madre, pues una mamá se viste de todos los colores de todas las tonalidades y que me queda claro que cuando te conviertes en madre también un poquito te toca a Dios para de repente tener esa magia y que solo la entiendes cuando te conviertes en mamá así que este domingo creo que va a ser también muy especial para todos los mexicanos que estamos celebrando con más orgullo, con más felicidad a las mamás y que a pesar de que muchos de una forma responsable no están con su mamá físicamente pero estarán ahora a través de una videollamada, le mandarán a lo mejor si pueden un regalito, pero basta que sea con el cariño de cuidar más que nunca a nuestras mamás porque ellas al final son el pilar de nuestras casas y pues este 10 de mayo del 2020 cobra otro sentido porque estamos pues atravesando una pandemia y ellas son al final quienes siempre están detrás de nosotros quienes de repente cuando sentimos miedo, ahí está mamá y sobre todo hoy quiero darle un doble homenaje a todas aquellas mujeres que son mamás y que dejaron un poco esa maternidad para atender ahorita lo que es urgente y que es el curar a todas las personas que están con COVID en los hospitales a todas esas mamás que son doctoras, enfermeras, que trabajan en la limpieza que trabajan en los hospitales, en los laboratorios, a las mamás que trabajan en los supermercados todas aquellas mujeres, a las policías que nos están cuidando a todas aquellas mujeres que están haciendo posible que este mundo y que este país sobre todo siga caminando hoy un abrazo doble, un abrazo doble también por supuesto a las mamás de Grupo Fórmula pero sí, yo creo que al final las madres también están teniendo un papel fundamental en el paso de esta pandemia porque pues ellas, muchas, están teniendo que trabajar en casa pero también están atendiendo a sus hijos y a su esposo y están pendientes de la escuela y tienen el momento para jugar y los trastes, bueno, los trastes que yo no sé de por qué razón se multiplican y uno no sale de la cocina pero la verdad, ya para acabar un abrazo con todo mi cariño en este 10 de mayo celebren y saben qué? expresen todo, todo lo que sienten por sus mamás expresenlo, mándenles una carta creo que las mamás nos hacen muy felices que nos manden una carta un dibujo, así que hoy es el día para demostrar ese amor y que vengas a buena vibra para ellas y quienes tienen esa oportunidad de que sí pueden tener a mamá en casa pues apapachenla y porfa, hoy sí, de cuates laven los trastes ustedes así que, pues que tengan una estupenda mañana y feliz día de las madres y Jaime querido, nuevamente para ti un beso muy grande, muy buenos días muchas gracias querida Lau, también te mandamos un gran abrazo y una felicitación y ahora vámonos a